qué tal chicos estamos acá en la nueva temporada de furniture bueno vamos a empezar con el 80 p este video solo ser 1080p todo al máximo con lumen que un anite saben que consume muchísimo encima de la interés literalmente si yo voy en gráficos ultra sin anite voy a 125 pues acá literalmente te vuelan más de la mitad de los fp esto más que todo sería para para gente quiere jugar con gráficos bonitos donde está la nueva ciudad guacho vuelta que pega tirones hoy día nueva temporada nuevos tirones también la primera es que ahora sí que es normal que se ponga a cargar dicho que ayer jugada llegó a tener tironcitos les digo que es un poco por el tema de mi disco duro están muy saturados no puedo borrar juegos porque pues quiero decir que un motor gráfica y para estar borrando instalando de hecho de acá me tengo que descargar otro juego y no sé cómo le voy a hacer porque no tengo espacio y se gustó que me he tocado de día para ver toda la niebla no para ya he puesto los gráficos bonitos 8 aval los tironcitos imagínate 30 80 65 fps un clásico un clásico parece que va igual que la otra temporada o sea anterior a volvió la de tambor este a otro es que es un sniper voy a matar alguna vez porque luego se va a ser más complicado matarlo a ver la escopeta es nueva bueno nueva no porque ya no estaba anterior a temporadas el sniper que ahorita lo va a ver creo que no sé si es el nuevo de la anterior temporada pero con diferente diseño en abajo en los iconos la pistola es la misma el rifle es el mismo no no es un sniper con tipo de no sé cómo sea va mis miniscudos se quedaron arriba y me votó a mí ustedes sabían que entre a recuerda suscríbete a dejar tu lado y hoy día va a ser directo de fordita así que qué mierdas eso es la nueva arma no hoy día va a ser directo así que te puedes pasar por la noche sigue ver cómo la manqueo ya para la noche estos tiros no deben estar porque pues ya el juego me debe haber debo ahorita pasar por casi todas las zonas para que vaya cargando bien el mapa no y está con eso que hay un payaso 8 vale el oído uy todo se ve oscuro acá tranquilo malo que construyes y lo juro que no lo veo va vino otro día a matarme está todo muy oscuro es por el nanite ya lo he dicho jugar fornite con el alite es y ser ciego como yo es complicado esto se lanza como bomberan lo visto en el tráiler vamos a poner del ss calidad más ustedes sabían que y encima estaba más fuleado el bro bueno con del ss puesto saben que del ss te puede ser 30 a 20 fps más vamos a ver cómo corre el brother bueno vamos a seguir creyendo las nuevas zonas del mapa hay otra se llama ciudad caída mañana pues sale la sale el testeo a 1440p no hoy día ya lo dudo la verdad mira qué bonito se ve bro creo que hay un men acá no a ver si te vas no ah te tomas un mini escudo ya no te puedes cura así quiere que le dé mi espalda para que me dispare es un clásico pero pero qué bonito se ve ya comenzaron a firmar las teclas que es eso que corre las llamas hay que agradecer que fornita un no se le ha ocurrido sacar este pirañas que coman o quizás y uno de ellos y muerde yo no lo sé me va a matar no tengo no tengo balas esas plantas no sé si te dan algo que proveo que como que brilla mucho alumno mucha planta así pero mucho alumno y algo que me venga un bro que por acá hay uno fijo me va a sentar este es rifle es diferente al otro no sea similar forma pero diferente al otro esa tirolesa de dónde es y porque me sale tirolesa pero no sé dónde es la de acá o la de allá gracias por la bala ala miércoles qué es esta arma uy el de abajo lo mató te has tocado creo que él no sabe que se puede trepar tiene un nuevo arma vamos a poner gráficos altos con el lanite ojalá nadie me mate recuerden que estamos con raid tracing yo voy a probar con raid tracing para que llegas completo estamos acá pues ya con raid tracing una vez no está quitándolo activándolo no se rompe entonces como entro este es una cmg no con pinta más de rifle pero cmg y ahí como entro bueno y a comentar ya no como corma bien de acá esto pica vamos a quitar de lss y la primera persona más o menos pequeño te toca no al menos habría un nuevo bioma para cambiar un poco de juego yo aún sigo esperando esos mapas bonitos como hicieron en la demostración del rey leñe que de fornite ¿no? uah chaval acazbo por de la mano me hace recordar a el bro dijo nada y ya me disparo ¿por qué le disparo? ah son bombas ¿y este? ¿tengo que maestrar al dinosaurio o lo puedo montar así domas? mira como si era que hay uno y casi no lo veo hay dos de hecho Te lo juro que un poco de asco Oye, le he fallado, bro No te lo voy a negar Uah, chaval, es que no se ve nada por las sombras No esperes basura No esperaba su casa Gráficos todo en épico pero sin el nanite No sé por qué vengo acá si no hay armas Ya vi una, pero estoy en contra de la corriente Ahí el brota que agarra su arma Increíble ¿Qué? Bro, ¿cómo puede tener tanto maxi y recién acaba de empezar la partida? Me ha fulleado y todo O sea, viene de atrás y ahí viene otro más de hecho Mucha agua Ya están en ese plan a tope ¿Está que más manco? A su madre Más lo que construye, bro Más lo que construye Más lo que construye Ya está, ratón de hace rato curándote, bro Y corriéndote y construyendo como la puta rata que eres Sí, ratón de hace rato, bro Qué construir, qué correr, bro Tanto para que te maten ¿Está bien? Tanta resistencia para esto Ay, 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 ay Me voy de acá Bro, topaba con el árbol Y ya viene el espesor, bro Ala, miércoles Tanta gente viene acá Se me mata, fijo Vamos ya con DLSS Ojalá no esté atrás mío Ah, era Vox Bueno, era ese Vox No sé si Vox Alguien puede explicar esto No sé si son Vox ya o no Porque me sale que me expectean Vemos Hay un poco de cuello de botella en esta zona Por ratos La gráfica no me agarra Ay, mamá Y me caigo, me caigo No me agarra el 100% Estando Estando sobrada Mira Los juegos son bien raros La verdad, bro Tenía uno de décima Me hacía cuello de botella Pasé el de 12 No me hacía cuello de botella Pasé la actualización Me hacía cuello de botella Bueno, con DLSS Vemos que Vamos arriba de 170 Quizás por allá Al no haber mucha carga de CPU Pues llegamos a 190 200 Ahora Puedes subir los FPS Sin la necesidad de meter DLSS acá Y es quitando la oclusión ambiental Que tiene el juego Que ahorita les voy a enseñar cuál es Es esta Quitas DLSS Y quitas esto Y pues puedes aumentar un poco los FPS Las sombras ya no se van a ver tan fuertes Se van a ver sombras, sí Pero no tan fuertes Y pues vemos que Te sigues hablando gráfica Te das cuenta Tú me conoces, mi amor Periboy 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 ¿Me dieron arma? Sí Uh Al árbol no Regresemos al punto de inicio hasta que payasos en forma se me impulsan al hueco la clásica rata ay mamá ya está acá ya what the fuck me sento de eso una buena sentada bueno pasemos a gráficos bajos vale gráficos bajitos o bajito hay gente que le gusta 1000 FPS dolió un poquito fue muy de rata ha sido muy de rata ese tío pero que puedo hacer tengo sniper y no tenía otra arma él tenía todito se la tiró y se la agarró un bug bueno ya no sé si es un bug la verdad ahora sí ahora sí bebé vamos que es todo tu velocidad es esta se correa más rápido ah pero salta de rialto no ah si así daño perdona yo no sabía casi me mata eh fuleado ha estado eh fuleado sí ha estado así que no han sido tan rata además el más esperado a mí para yo venir a atacar ay murió mi dinosaurio regalo el refer radical combate transversión mi animal eh si lo mataron no pero sacaré otro animal mal oh 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 cuánto tiempo durará este efecto yo que soy ciego a mí me viene espectacular esto o sea lo voy a ver clarito al enemigo chaval que calor hace increíble como el calor no se quiere ir al menos ha bajado un poco pero sigue siendo un calor increíble este es el nuevo no con esto me sentaron hace rato y me metieron una sentada hace rato ya la había yo venida pues no me lo pensé en esta tecnológica gráficos este gráfico bonitos pues me idiotiza un poco y buena 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 chulada metió tengo lo detrás de transformar no transformar a través de las construcciones no puedo ver solo que ligeramente solo que ligeramente vi un pedazo de su cuerpo y lograré conocer no te mueras mano no te mueras no te mueras no te mueras no sé qué cura darte no te mueras no te mueras no te mueras no te mueras y hasta el final que no sería guapo también deshabilitar es toda porque que un poco la vista mucho azul Pero está guapo Puedo visualizar a los enemigos Mira acá hay uno No me ha visto ¿Cómo funcionará el cañón? ¿Con una bazooka normal? Espérame acá choco Yo me encargo de todo Siente la ira de los de secto Estaba acá en la ira de secto Como que se demoró medio hora el lanzar En ese medio hora me pegaron Dos copetas Bueno espero que les haya gustado el de este Ahora voy a recibir de Hard to Life Hasta luego